Hola, buenos días Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, molestándote un poquito. Acá estamos, bueno, organizando para el día de mañana una actividad que nos parece sumamente importante porque se trata de una capacitación, de una charla informativa destinada a todo el público por parte del doctor Alejandro Guerrenal que es el integrante del área legal de Conadis que la Comisión Nacional asesora para la integración de las personas con discapacidad. ¡Epa! Vale señalar que la Conadis se ha disuelto por estos días por decisión del departamento, por el Ejecutivo de la Nación en el 26 de septiembre y se crea la Agencia Nacional de Discapacidad pero nosotros hicimos la convocatoria a través de la Conadis porque todavía siguen manejando el personal, la estructura e incluso el logotipo de la Conadis, ¿está? ¡Claro, claro! Pero ahora va a haber una agencia donde se va a manejar lo que venía desarrollando como actividad la Conadis también, pero a la vez todo el tema que tiene que ver con las pensiones por invalidez entonces tendrá la doble función y la de la Conadis y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales que ambas han sido eliminadas pero todavía siguen vigentes en su formación tradicional de trabajo ya por estos días va a estar designado, digamos, el funcionario de cargo y todo el personal atento a esto porque tiene que ver con una medida que señala que resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad así que mañana vamos a tener esto y nosotros queremos invitar a todo el público que de algún modo u otro esté interesado en todo lo que tiene que ver temática de personas con discapacidad Claro, ¿y qué temas se van a tratar? porque como la discapacidad hablamos en general y no es una cuestión menor ¿va a haber un tópico en temas? ¿Cuál va a ser el desarrollo de la actividad? Bueno, la actividad se va a desarrollar a partir de las 9 de la mañana en el Centro Cultural de Negochea seguramente nos va a tomar casi toda la mañana porque esto se va a dividir en tres charlas la primera tiene que ver con la visión y nuevos enfoques sobre la concepción de discapacidad después vamos a tratar la capacidad jurídica a la luz de la convención y del código civil y por último las consultas frecuentes en materia de discapacidad cada charla durará aproximadamente 40 minutos y entre cada una de ellas vamos a hacer un intervalo para que la gente presente pueda tomar un café y después generar las preguntas atentas a cada uno de estos temas Claro, vos me dijiste que quién da la charla porque se me fue rápido El doctor Alejandro Cardenal que es abogado, capacitador, integrante del área legal de la Conadis Claro, cuando vos recién comentabas esto de la disolución de la Conadis y cuando uno ve que es una comisión nacional asesora y de alguna manera ahora se la integra al Estado ¿no queda como fuera del Estado sino incorporándola o es una apreciación personal? Va a ser un dispositivo que va a depender directamente de la Secretaría General de la Presidencia Ah, bien Yo creo que esto es una lectura muy personal que yo creo que mañana vamos a tener más sobre el dato pero esto creo que está atento también a la situación de sensibilidad que hubo a partir de agordar del tema de las pensiones Ah, está bien, está bien, claro Yo imagino que ahora se va a hacer cargo el gobierno y va a centralizar todo esto para un mejor funcionamiento incluso Claro, claro Pero es solamente una apreciación, una especulación mía No, 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 sí pero da la sensación que tiene un eje más de incorporación al Estado y de tomar la responsabilidad más el Estado que una comisión que de alguna manera no tiene el poder de policía del Estado en sí, ¿no? Daría la sensación Claro, que dependía de algún modo u otro del gobierno la Conadis pero ahora va a hacer una agencia, digamos donde va a centralizar incluso la distribución de las pensiones lo que sabemos que es un tema muy importante para los argentinos Exacto Ahora, en tu área de derechos humanos ¿tiene injerencia esto? Sí, porque atraviesa necesariamente toda la temática que tiene que ver con los derechos y hace a los derechos de las personas con discapacidad nosotros lo que hacemos, sin ser los exclusivos, ¿no? en la municipalidad sobre que manejamos el tema lo que vamos a hacer es contribuir a dar luz a este tema del que se sabe muy poco o aquellas personas que más saben son las que están obviamente vinculadas por algún caso en particular o porque tienen algún pariente, hijo, familiar en situación de discapacidad entonces esto los pone necesariamente en la indagación permanente de información pero nos parece que sobre esto tenemos que saber todos los ciudadanos Claro, claro y los alcances jurídicos, ¿no? porque también hay, digamos, derechos de alguna manera pero que si no se conocen bueno, difícil es que se lleven a la práctica, ¿no? Es muy importante lo que señalás, Marcelo porque de hecho la capacitación va a abonar en este sentido porque hablan de la necesidad de la aplicabilidad de lo que es la ley de que todos sabemos o se conocen las leyes o están a la distancia de la mano pero el tema de la aplicabilidad a veces se hace un tanto complejo entonces nos van a orientar para ver cómo lo podemos dilucidar de mejor manera ¿no? todo esto Uno, porque uno sabe que hay leyes que dicen que el Estado, por ejemplo debe tener un 4% de empleados en el Estado no dice exclusivamente en el Estado Nacional sino hace mención al Estado en lo municipal, nacional, provincial, etc. a todos los organismos del Estado Claro y sin embargo cuesta que recién ahora bueno, el intendente hizo ingresar a varios pero como que está la ley todos la conocen pero y la implementación que es lo que decías vos, ¿no? Sí, después incluso hay una noticia muy pendiente que nos queda acá que tiene que ver con todo lo que es barreras arquitectónicas las dificultades que tienen para trasladarse normalmente las personas que tienen que hacerlo a través de alguna silla de ruedas o algún dispositivo de estas características en ese sentido todavía tenemos una gran deuda pero poco a poco este nuevo gobierno empieza a asumir la responsabilidad sobre el tema y empieza a considerar que una sociedad es completa en cuanto nosotros seamos capaces de incorporar a todas las personas y cada una de ellas pueda desarrollar su vida normalmente, ¿no? Entonces, bueno, de a poco vamos a ir avanzando Bien, bien Un dato no menor Volver a reiterar mañana a partir de qué hora en qué lugar físico hay que anotarse ¿Cómo es el operativo en sí de esta charla? No, solamente acercándose al Centro Cultural porque tiene una accesibilidad digamos acorde a esta temática se puede ingresar por rampa aquellas personas que tengan que hacerlo a través de una silla de ruedas va a ser en el Centro Cultural de Mecochea y está todo el mundo invitado es abierto al público Claro No es un tema menor ese que dijiste vos, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué lugar físico se hace? Porque el municipio data de otros años y todavía es difícil el acceso a todos, ¿no? Es una materia pendiente también Lo bueno es que este gobierno es muy claro a la hora de señalar todo aquello que nos queda por hacer no hay ningún poder en señalarlo y este es uno de los temas que siempre señalamos y que en lo sucesivo ojalá podamos resolverlo, ¿no? Claro, claro El problema es que es la economía estúpida se hizo famosa esta frase pero que pasa a ser una realidad, ¿no? La economía del municipio a veces es la que bueno, genera todas estas barreras que no se puedan romper de alguna manera también, ¿no? Pero de a poco y tomando conciencia creo que vamos a ser capaces de incluir a toda la sociedad, ¿no? Ajá Capaces de incluir Es el esfuerzo de muchos no de unos pocos En eso estamos Sebastián Nevi te agradecemos este llamado No, muchísimas gracias a ustedes siempre es un gusto poder comunicar a través de su medio a la población sobre todas las cosas que estamos haciendo Muchas gracias No, de nada Sebastián Nevi Bueno de derechos humanos pero esto por eso hay que hacer hincapié en este dato que recién hablábamos con Sebastián Nevi La reunión en el Centro Cultural el 26 mañana a las 9 horas El doctor Alejandro Gardenal Conadis Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad pero que a partir de ahora va a pertenecer al Estado de otra forma el Estado Nacional no como una comisión ¿no? Quizás todo esto quede quede detallado en la reunión pero los temas la visión y los enfoques sobre la concepción de la discapacidad y la inclusión el proceso de inclusión esto que hablábamos ¿no? Se sabe que hay leyes hasta en los privados tienen alternativas de tomar gente con discapacidad y obtener más allá de los beneficios es darle esto el trabajo a gente con capacidades diferentes la capacidad jurídica a la luz de la convención y el código civil y las consultas sobre la materia de discapacidad y cómo llevarla adelante así que un dato no menor mañana en el Centro Cultural a partir de las 9 de la mañana